¿Cómo están amigos? Un beso es aquí en su canal favorito H&Pruid Gaming Y el día de hoy Vaya que cada uno nos trae una sorpresa Como esa imagen de perfil Tan bacán Del guantelete del infinito Con todas las gemas Por tan solo la módica Cantidad de 100 dólares O 3000 runitas Como lo quieran ver Wow, se ve bonito Ya veo que por ahí algunas personas lo tienen Y solo hay que comprar Todas y cada una de las gemas Del infinito Para poder comprar el guantelete Vemos que tengo las runas para hacerlo Pero bueno, lo que si ocurrió Fue que sin querer Le di click en algo que no debía Y de repente se compró un arco de Odín Así, no sé por qué Pero bueno, entonces en todo caso Tenemos para popiar 10 cristales Del... ¿Cómo es que se llama? Fue sin querer por si acaso Así que bueno Cristal Endgame Del gran maestro Cristales que probablemente nos den 10 3 estrellas O tal vez 9 3 estrellas Y un 4 estrellas No lo sé Pero en todo caso Espero que se diviertan Viendo mi mala suerte Hay cierta posibilidad De un 4 estrellas Que obviamente no nos interesa Y una escasísima posibilidad De un 5 estrellas Que puede ser que nos interese Dependiendo de qué es lo que salga Pero en todo caso amigos Vamos a estar popendo eso Y voy a poner Como no reto Porque sé que no va a pasar Pero si quieren que HM Project Se vacile el guantelete Llegamos a 500 likes En este video Y me veré forzado A comprar el guantelete Así que así se los pongo amigos Así de sencillo Si desean que Este tipo aquí Gaste sus runas En ese guantelete Hagan eso Denle like al video Y si llegamos a 500 likes Me lo compro Así de sencillo Está en sus manos Espero que no le den likes Espero que no den 500 likes Porque después me lo voy a tener que comprar Pero en todo caso Vamos a empezar amigos Con la apertura Donde Hay algunos personajes Que obviamente no queremos Hay algunos personajes Que sería bacán que nos salgan En realidad No hay nada Fuera de lo normal Nada fantástico Creo que por ahí Lo que resalta Es obviamente Corvus Clave Diría yo No sé si me equivoco Obviamente Está Fantasma Está Nick Fury Son buenos personajes Eh Avispa Hay buenos personajes Hay buenos personajes Pero en todo caso Vamos a ver Vamos a ver Que suerte nos depara Si todos son 3 estrellas Si por ahí sacamos Un 4 estrellas O si En mi condenada suerte Nos sacamos Un 5 estrellas Amigos Espero De una vez Les voy diciendo Que se suscriban al canal Si no lo han hecho Que le den click A ese botón de suscribirse Para que vean Más videos Como este Y al mismo tiempo Que leen like al video Para que la gente Siga viendo video Y si llegamos a quinientos Bueno me compro el guantelete Y se miran 3000 runas Así como Como Thanos Hizo el chasquido Y se desapareció Todo el mundo Asimismo se miran Más de la mitad No el 50% Más de la mitad De mis runas Pero en todo caso Empezamos con la apertura Amigos Vamos A la apertura Vamos con 10 de estos Hay En cada uno Un 5% De probabilidad De que nos salga algo bueno Ni tanto Ni tanto Ni tanto que algo bueno Un 5 estrellas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pararlos todos Voy a pararlos todos yo No voy a abrir de golpe Estos costales Para nada Obviamente Problemas técnicos No se paga el cristal Obviamente Problemas de conexión Como siempre El primer 3 estrellas Será Vimos un Star Lord Corvus Clave Ay 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 Y sigue ese problema Esa cosa Molestosa De problemas de conexión Ahí Pero bueno Nos dan al Virdo Al Capitán América de la Guerra Al Infinito 3 estrellas Primer cristal Desaparecido En el Infinito Ves Que sacamos Completamos algo Por lo menos vamos a ver Si completamos más De esas cositas Para Para esos premios Ahí En chévere Que hay Pues no Que por cierto Me parecen Interesante Interesante Esas Esas misiones Ahí De estar jodiendo En todo caso Vamos a parar Este cristal Y otro 3 estrellas Otro 3 estrellas Uy Uy Casito Casito El Doctor Extraño De 5 Que digamos Que es raro Porque no está En los cristales Todavía Si no me equivoco Puedo estar equivocado Yo creo que se vienen 10 3 estrellas Espero que no Amigos Espero que no Denle like al video Denle like al video Compártanlo Y ustedes van a ser Si lo han hecho Para que me hagan Seguir mejor Conmigo mismo Ya que se vienen Se vienen Probablemente 8 o 3 estrellas Más Pero bueno Hay muchos personajes De 5 estrellas Que me interesarían De este pool Ya los mencioné Al principio Por ahí creo que Star Lord También me parecería Fantástico Spider-Man Stark Enhance Hay muchos Vamos a ver Si nos sale Algo bueno Un Groot ¿Por qué no? Un Groot De 3 estrellas Ay Dios Esto se ve Se ve que va a estar feo Se ve que no está No va a ser Mi noche Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer amigos? ¿Qué le vamos a hacer? Supuestamente hay En cada cristal Un 80% De 3 de caca De mierda Y el 20% De que salga Por lo menos Algo dorado O algo rojo Repito Si llegamos A 500 likes En este video Me tocará Comprarme El guantelete Así es Paramos esto Y vamos a ver Si nos sale Corvus Clay Ahí está Corvus Clay Antman Por lo menos Un Antman De 4 estrellas No Yo creo que esto Se viene Se viene Pisando fuerte Los 10 3 estrellas Digamos que es un Bonus Aherido Al Al hecho De De las runas Que adquirí Por error Por error Sin que le di un botón Clic Y por error Se adquirió Así que A ver 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 Paremos de cristal Amigos Paremos de cristal Y vamos a ver Si nos sale algo Me encantaría Ese 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 Vamos a la mitad Vamos a la mitad Vamos 5 cristales abiertos Y parece que se vienen 10 3 estrellas Lo cual Me parece Tremendamente terrible Pero bueno Que podemos hacer No podemos hacer Absolutamente Nada Aunque no lo crean No voy a estar enojado Si me salen 10 estrellas Porque en realidad Es lo que me esperaba Por lo general Hay que comprar De a 50 De a 100 Para saber Que te va a salir Algo bueno O por lo menos Un 5 estrellas Por más que sea Un mal 5 estrellas 10 Hay una probabilidad Muy escasa De que te salgan 5 estrellas Pero bueno Vamos al siguiente cristal A ver si aparece Por lo menos Un 4 estrellas Que no tengo No Por supuesto Que no va a aparecer Nebula ¿No tenemos Nivel máximo? Si Por ahí creo que han salido Algunos personajes De nivel máximo Esta es una de ellas Pero No nos ayuda En mucho Guácala 4 4 3 estrellas Más amigos No 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 alerguemos Esto No No alerguemos Esto Veamos Que 3 estrellas Nos tocan Que triste Que triste Que es uno De eso Ah Karol Danvers Puro ver Me deprime Ver Puro plateado que podemos hacer nos quedan 3 intentos 3 y 3 más supongo a ver a ver a ver vamos a dar que este pare solo vamos a dar que este pare solo se me acaban las opciones hay que variar a ver que tal para cristal por favor dame un Corvus Clay de 5-3 le gusta dar vueltas a este cristal se ve que le gusta dar vueltas a este cristal porque no quiere parar está yendo vamos, para, para hijo, para paró el cristal como que se aceleró un poco encantaría por lo menos ese group de 5 estrellas otro personaje de 3 estrellas al máximo vaya, que fiasco pero bueno dos cristales más le pegamos a los 10 3 estrellas mis amigos pero bueno por lo menos tenemos la seguridad de que el video queda como un explicativo instructivo de que no debe hacer la gente podría jurar que iba a parar en Black Widow ni siquiera eso me dio el juego que desgracia en serio juraría que iba a quedar en Black Widow wow 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 no sé no sé si ustedes por favor ponganlo en los comentarios ese cristal debía parar en Black Widow y se pegó un embujón más y paró en el Capitán América de la Segunda Guerra Mundial de 3 estrellas que mal que mal estos cristales definitivamente han sido muy malos para mi esta noche pero tenemos tenemos la por lo menos que tenemos el banco lleno de rumitas por lo menos sabemos eso a menos que le den 500 likes a este video y nos tocará comprar el guanteleto y vamos a pararlo el último 3 estrellas de la noche 3 estrellas un personaje nuevo un personaje nuevo de 4 estrellas avispas no la tenía no sé cómo sentirme al respecto en realidad no siento absolutamente nada ya que esperaba 5 estrellas pero sabía que se venían 10 3 estrellas así que un doradito por ahí no está mal y mucho menos si es obviamente de de un personaje nuevo que no teníamos ¿cuántos? tenemos 6 6 cristales de singularidad máxima vamos a abrir esos abramos esos rápidamente para para ver si nos sale el iron fist no creo por lo menos ganamos las runas estas más runillas runillas esquirlas 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 es lo que quería decir pero bueno amigos ya cortemos ahí se fue el el suspenso y los cristales que catastróficos pero salvamos la noche con esa wasp esa avispa de 4 estrellas que no tenía de hecho no la tenía y ahora tal vez podremos probarla ahí con alguna cirugía con antman y demás si les gustó el video amigos por favor dejen su like compartanlo y suscribanse al canal si lo han hecho y recuerden de que si llegamos a 500 likes en este video y quieren verme gastar mis runitas para tener ese guantelete bueno lo podría hacer pero dije no no mejor vamos así ya que así me detengo y no lo hago pero si llegamos a que los likes me compro el guantelete de icono para tenerlo ahí y gastar 3000 preciosas runas que realmente no lo quiero hacer pero bueno en todo caso amigos gracias por su sintonía hasta la próxima